Hola, bienvenidos al canal Dulce Maná y les doy una cordial bienvenida a todas y a todos Y quiero dar gracias por todo su apoyo, por todos sus comentarios, por todas sus palabras de ánimo Gracias, muchas gracias de todo corazón, que Dios me los bendiga Y tengo aquí este pastelito que quiero compartir con ustedes, como fue que lo hice Y para empezar tengo aquí un pastel de tres leches Esta es la crema que yo uso para batir todos mis pasteles y esta es la consistencia que tiene Todos, la mayoría de mis pasteles están hechas con esta crema Yo uso mucho esta crema chantilly porque a las personas como que les gusta más Y pues trato de combinarla con el fondant porque a muchas personas pues no les gusta el fondant Pero ya combinado así pues podemos tener los dos, verdad, la decoración y el sabor Y aquí estoy tratando de alisar este pastel que siempre trato de rellenarlo todo alrededor Y le doy una primera vuelta y después voy rellenando donde hace falta Esa es más o menos la técnica que uso para alisar estos pasteles O todos los pasteles más bien que hago Yo sí les recomiendo que tengan mucha paciencia Que no se desesperen Sobre todo a las principiantes porque yo también me recuerdo cuando iba empezando Que se me hacía muy difícil Pero poco a poco en la práctica Sigan practicando para que puedan tener un alisado Pues casi perfecto Yo no puedo decir que mi alisado es perfecto Pero me gusta su terminado y por eso es que lo comparto con ustedes Y esta es la técnica que siempre a mí me ha servido Una recomendación es que su chantilly esté en el punto de batido Ni sobre batido ni menos batido Tiene que estar en su punto para que puedan trabajarlo Y puedan tener unos bonitos terminados Pero por si alguna razón se les llega a pasar la crema En otros videos he recomendado el agüita Un poquito de agua tibia o fría Pero es mejor un poquito tibia Y le sprayan un poquito y después le alisan muy delicadamente Y van a tener ese terminado Ahí vieron que apliqué la aguja que uso para el fondant Porque no sé si han notado que algunas veces como que se forman Unas bombitas a los lados y es por el aire Recuerden que las tres leches pues es bastante húmeda Y también los rellenos que usamos Ya sea de piña, de fresa, son ácidos Entonces no tienen por dónde salir No tienen aire Entonces muchas veces por eso es que se forman esas bombitas Normalmente yo cuando hago los pasteles Desde una noche anterior Yo los pico de en medio Y los dejo toda la noche así Como para que respiren Para que no se hagan ese tipo de bombitas Pero de todas maneras Si se llegan a formar simplemente le pican con una aguja Y se sale el aire Esa es una de las recomendaciones Que también me ha servido a mí misma De picar los pasteles de en medio Antes de decorarlos Y dejarlos toda la noche que enfríen Y de la misma manera estoy haciendo este Estoy usando el de 6 hinchas Y el de 10 hinchas en este pastel Para el cartón de abajo En este caso que es el de 6 hinchas Estoy usando un cartón bastante delgado De 7 hinchas Y en el de 10 hinchas de diámetro El pastel Estoy usando uno de 11 y medio Entonces Porque los voy a sobreponer sobre una base Que ya tengo preparada Para el pastel Y este es el cake topper Que voy a estar usando Que yo hice Este globito Lo he estado haciendo Con un Esterofoam O no sé Como se Unicel parece que se le llama Con una bolita de unicel Y con fondant Y este es un trenecito Que hice también con fondant Completamente en fondant Incluyendo los juguetitos Incluyendo los juguetitos Y los adornitos Todos son hechos con fondant Para estas decoraciones Yo empecé A hacerlas desde el día martes Y ya para el día viernes Ya estaban listas Y muy duritas Ya estaban secas Yo les recomiendo Que si van a hacer Este tipo de pastel Que pues empiecen con tiempo Para que tengan todo listo Porque la verdad Que si son Varias cositas Que se tienen que hacer Y es mejor Que estén secas Todas las piezas Todas Absolutamente Les agregué chocolate Para poder Ponerlas en el pastel Esta es la base Que hice Con el fondant Que ya tengo En el canal Es la que voy a estar usando Para este pastel Y aquí estoy haciendo Las líneas del tren Simplemente le pasé Le pasé esta Como para formar Como si fuera de madera Más o menos Y estoy usando Este rodillo Y miren La textura Que va a ir formando No sé si pueden Apreciarlo Pero miren Es más o menos Así quedó Con esa Texturizador Que uso Para los pasteles Pero que lo quise usar Aquí para darle Esa textura Aquí voy a formar La nube Esta la bajé De la internet Porque fue la Más cercana Que se le parecía Y pues simplemente Es el fondant Que ya tengo También en el canal Y aquí en esta parte Voy a agregar Chocolate Un poquito De chocolate Para que Mi Nubecita No vaya a sudar Y Aquí el chocolate Es como Si fuera Un impermeable Para que la humedad No toque el fondant Y pues No se humedezca Y tampoco se deshaga Ni se le resbalen Las piezas Para eso es que Uso el chocolate En todos los pasteles Que hago Cuando aplico Fondant En mis decoraciones Les aplico El chocolate En todo Hasta en los ositos En las estrellas En todo Todo lo que uso Para que El fondant No sude O no se me resbale Siempre le pongo Chocolate A todas las piezas Que toquen El chantilly Esa es también Una de las cosas Que me ha funcionado Muy bien Por eso es que Aquí también Se las comparto Aquí ya estoy poniendo Estoy como midiendo Más o menos La línea del tren Donde van a ir Mis carritos O mi trenecito Que voy a estar Poniendo Como este pastel Se lo van a llevar Yo agregué Agregue Resistol comestible Más o menos Yo simplemente Agrego agua Y un poquito De Tylos Y así es como Hago mi resistol Comestible Y a todo el tren Le puse Resistol comestible Y también A esas líneas Cafeses Ahí simplemente Lo estoy poniendo Para verificar El nivel A donde tiene que ir Y después Lo quité Y le agregué El resistol Porque como Se lo van a llevar Pues no quería Que se les fueran A estropear Las piezas Ahí simplemente Estoy haciendo Unas conchitas Como para tapar Un poquito El cartón Que se ve ahí La duya Creo que es La número Ahí no me acuerdo Es de una estrella Pequeña No me acuerdo Muy bien el número Pero Luego se los averiguo Y pues aquí Tengo el osito Y como ven También estoy aplicando El chocolate Y si ven El palillo Que sale ahí Es para asegurarlo Muy muy bien Para que no se vaya A caer Porque Como ya les comenté Este pastel Se lo van a llevar Y no quería Que se fuera A caer Pero todos Todas Las piezas Que estoy usando Aquí Todas tienen chocolate Ya saben Que este pastel Es un pastel Enchantillí Es un pastel De tres leches Pueden hacer Cualquier tipo De pastel En este caso Estoy haciendo Uno de tres leches Relleno De fresa El osito Que acabo de poner Les cuento Que tenía un miedo Ponerlo Y al final Le puse un palillo Y lo inserté Y también lleva chocolate Pero quedó muy bien Ya no tuve tiempo De grabar Como ponía Todo lo demás Porque se me estaba haciendo Un poco tarde Pero miren El resultado final No me queda más Que darle las gracias Y agradecerles Ya saben Que si tienen Cualquier pregunta Me la pueden dejar En la cajita Si eres nueva Te invito a que te suscribas Me regales un like Y compartan Compartan Para todas las personas Que son nuevas Muchísimas gracias Por todo su apoyo Y que Dios Me las bendiga Y que le siga dando Muchos trabajos Y a las que solamente Lo hacen Para aprender Algo más Pues que Dios Me las bendiga También Bendiciones para todos